...seguros por hacernos luego llegar aquí al canal. Ya estamos con nuestro próximo invitado preparados para prestar mucha atención porque es un tema muy complejo, muy importante y queremos desburrarnos. Lo decíamos al principio del programa. Juan Cruz Domínguez, licenciado en Relaciones Internacionales. Un placer con nosotros, mi querido Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien, Clary. Gracias. Gracias por invitarme. Un placer enorme recibirte. Muchas gracias por invitarme. Ayer charlábamos un poquito de esto, de lo de Afganistán, todo lo que está pasando allí con las mujeres, pero es un tema que lo vemos tan lejano, ¿no? ¿No? Ocurre en una realidad paralela en otra parte del mundo y nos cuesta entender que sucedan estas cosas. ¿Quiénes son los talibanes? ¿De qué año data este conflicto? Queremos sacarnos todas las dudas y por eso lo hemos invitado a Juan Cruz para que nos explique con manzanas. Así que, profesor, lo escuchamos atentamente. Vamos a tratar de hacerlo. Somos sus alumnos. No, bueno, es un conflicto que la verdad que data de hace muchos años, que no es de ahora. Por eso es que es importante también tener en cuenta el aspecto cultural, histórico y religioso, por supuesto. Claro. Si volvemos a la parte de lo que es el talibán, el talibán está aproximadamente desde 1994, pero sus orígenes datan desde hace 500 años antes de Cristo. Entonces, hay que tener en cuenta que dentro del islam hay diferentes interpretaciones, así como hay en la mayoría de las religiones. Ellos tienen lo que son los sunitas, los yitas, los yihadistas, y dentro de esa situación, ellos se encuentran dentro de lo que son los sunitas. Ah, bien. Los sunitas vendrían a ser lo que es la rama más ortodoxa, por decirlo así, del islam. Más conservadora. Exacto, más conservadora. Sí, puede ser extremista. Ahí pasa que depende del concepto a veces, cómo se lo puede analizar. Pero sí, básicamente son los más ortodoxos, los que siguen el pie de la letra, lo que dice el Corán, a diferencia, por ejemplo, de otras interpretaciones, los yiguitos y demás. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta para poder analizar a lo que es el talibán. Que ya vienen con su pensamiento, su línea, entonces, como no lo podés sacar de ahí. Vienen con un pensamiento hace más de 2.000 años. Claro. Y son un grupo que viene peleando hace años por ocupar política y religiosamente lo que es Afganistán. Exactamente. Por eso mismo, o sea, el talibán tiene una idea mucho más... ¿Talibán significa estudiante? Exactamente. Sí, sí. El talibán es el plural. Bien. Talib es el estudiante, pero no es un estudiante académico, universitario, sino que es el estudiante de lo religioso. Claro. Por eso es que el grupo se formó no como un grupo guerrero, o sea, destinado a eso, sino más que nada como un grupo religioso. Religioso. Claro. Y que tiene una visión mucho más nacionalista, a diferencia de lo que son las visiones, no sé, de lo que es el ISIS, que planteaba una idea totalmente diferente y mucho más global. Ellos son muchos más nacionalistas. Claro, les importa lo que ocurra en su país. En su país, exactamente. Y sí comparten con ISIS, con Al Qaeda y demás ramas dentro de lo que son los sunitas, que tienen una posición muy fuerte a Occidente. Por consiguiente, no solamente son oposiciones desde lo que es lo político o lo religioso, sino que ven a Estados Unidos y ellos lo ven como un enemigo absoluto. ¿Qué pasa ahora tanto que por ahí el que no entiende con que Trump le pide a Biden que se vaya, que se retire? ¿Qué tiene que ver Estados Unidos con la situación de Afganistán? Bien. Yo creo que en Estados Unidos no se ha mantenido, primero que nada, una política exterior de Estado. Es decir, mantener una misma ideología independientemente del cambio del gobierno. Claro. De Trump a Biden hubo un salto. Un salto muy grande. Y de Barack Obama a Trump también hubo un salto muy grande. Acá la situación es que en el 2001 llega a Estados Unidos, después de los atentados del 11 de septiembre, y ellos lo que hacen es empezar a perseguir a los que apoyaban a Osama Bin Laden. Claro. Por el atentado de las torres generas. Se instalan allá, dicen, voy a poner a mis tropas para controlar la situación. Exacto, porque ellos en realidad estaban en la búsqueda de Osama Bin Laden. Claro. Entonces, y ellos sabían que, bueno, Al Qaeda, todos sabemos que fue el que atentó contra las torres generas. Entonces, los que tienen relación con Al Qaeda son el talibán. Y el talibán se encuentra en Afganistán y Pakistán. Bien. A ellos los enco, a Osama Bin Laden lo encuentran después en Pakistán, pero bueno, sabían que el talibán lo apoyaba. Por eso se instalan también en Afganistán. Para terminar con esa guerra terrorífica que empezó con el atentado de las torres gemelas. Exactamente, lo que es la llamada guerra del terror, que muchos le llaman. Pero ahora se han retirado. Y esto más o menos que vemos ahora es como la consecuencia de que Estados Unidos haya quitado a sus ejércitos, de cierta manera, ¿no? Es una consecuencia, diría, pero también hay otros intereses de diferentes potencias. Bien. Que es lo que yo quería tratar, o sea, no solamente es un tema político, no solamente es un tema religioso, sino que también va lo económico. Y acá lo económico es muy importante por el hecho de que Afganistán también tiene grandes reservas de litio. Y de obvio. Y tiene grandes reservas, sí, y de cobre. Pero más que nada yo le doy importancia a lo que es el litio. Hoy en día, celulares, todo lo que sea. La batería, claro. Autos, las baterías, sin litio. Inclusive en Argentina tenemos grandes reservas de litio. Pero bueno, en Afganistán es un punto muy importante porque las potencias mundiales, China, Estados Unidos, Rusia... Quieren explotar esos... Yo diría también verlo desde el punto de vista económico, no solamente lo religioso y lo político. Y estos talibanes, perdón, pero te voy a preguntar como una alumna del colegio, que vemos que empezaron a poblar todo Afganistán, ¿a dónde estaban? Porque se escuchó mucho que empezaron a liberarlos los que estaban en las cárceles. ¿De dónde vienen todas estas personas? Está bueno, tenemos el mapa también para mostrar cómo ha sido el avance. Si quieren podemos compartir la imagen. Eso es muy importante tenerlo en cuenta por el hecho de que en Estados Unidos cuando llega en 2001 el talibán empieza a desgregarse, pero no es que desaparece. Sigue existiendo el talibán. Ellos dicen que se refugiaron en los montes y demás, bueno, en Afganistán, pero que vemos ahí justo en la placa la rapidez como pasa. Mirá, menos de un mes, ¿eh? Menos de un mes pasa a dominar prácticamente todo el país el talibán. Y eso en realidad es porque ya estaban presentes. Ellos dentro del talibán tienen 350 tribus, pero siempre estuvieron con esa misma ideología nacionalista, entonces se agregaron, o sea, se reunieron muy rápido para poder tomar el poder nuevamente. Se venían organizando, esperando el momento indicado. Esperando el momento indicado. Si no se fuera. Exactamente. Y Estados Unidos tampoco se fue de un día, no es que mandaron esos aviones grandes que veíamos y que se retiraron, sino que hace tiempo, desde Biden, empieza como de a poquito a sacar a las personas. ¿Por qué toma esta decisión Biden? ¿Cuál es la política de decir, bueno, nos retiramos de Afganistán? En realidad lo que empezó, esta política empieza desde 2014 con Barack Obama. Bien. Él empieza a tratar de un poco de apaciguar las aguas en la región. Y dice, bueno, vamos a sacar las tropas de a poco, pero en el año 2020 se hace una reunión en Doha donde participa el ex ministro, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, de la gestión de Trump. Y dice, bueno, acordamos con los talibanes que si ellos empiezan a reducir un poco su agresión o su forma de poder comportarse con las mujeres y demás, vamos a retirar las tropas de acá a 14 meses. Entonces, bueno, esa es la crítica que le están haciendo ahora la nueva secretaría de Estado a la anterior de Estados Unidos. Por eso es que lo que yo digo es que no ha mantenido una política exterior de Estado en Estados Unidos. O sea, se van diferenciando de Barack Obama a Trump, de Trump a Joe Biden. Pero sí, la crítica que hacen, por ejemplo, un medio que en Estados Unidos es muy, muy importante, es que Estados Unidos cedió más de lo que tenía que ceder a cambio de ninguna garantía de que el talibán iba a modificar su postura. ¿Cómo es esto de que los talibanes han dicho, vamos a aflojar, vamos a, qué sé yo, ver algunas cositas, rever algunas cosas quizás de cierta manera? Porque lo que vemos de las mujeres y todas estas prohibiciones que les imponen es sumamente impactante, pero ellos han dicho como que van a dar marcha atrás. Que se queden tranquilas, dijeron en el parlamento, no sé cómo se llama, donde se juntan los talibanes. Sí, sí, bueno, el nuevo líder dijo eso, Mujahid, pero él dijo que en realidad va a liberar o va a empezar a flexibilizar un poco, se va a flexibilizar con la mujer, pero hay que tener en cuenta lo que dijo después, en base a la ley de la Sharia. La ley de la Sharia es una jurisprudencia islámica que, entre otras cosas, esto sacado del Corán, interpreta que el hombre siempre tiene una superioridad por encima de la mujer. Claro, más allá de que sean más flexibles, el hombre siempre, eso está arriba, está establecido. Exactamente, exactamente. Están las prohibiciones ahí, igual nosotros ayer las comentábamos que son para que si quieren... Algunas de las más destacadas, sí. ...leyéndolas, pero la verdad que nosotros ayer comentábamos el tema este que fue tan latente, ¿no?, de saber y de conocer qué se le prohíba, o sea, quiénes iban a ser los más perjudicados con la toma de los talibanes, las niñas, mujeres y las mujeres por todo esto que estamos leyendo, que es como... Porque si bien hablamos de una cultura... Nosotros lo vemos desde nuestro lado occidental, ¿no? Total. Hay muchas cosas que nos cuesta entender, pero yo creo que el límite tiene que estar cuando se ven vulnerados los derechos humanos. Hay organizaciones que están controlando esto diciendo, bueno, vamos a respetar su cultura y su religión, pero no vamos a dejar que las personas no tengan sus derechos. Sí, todavía... ¿Cómo es el equilibrio entre esto? Claro, exactamente. Todavía Anistía Internacional no está participando, porque es muy reciente el conflicto hace días, pero la cuestión es que, nada, o sea, hay ciertas organizaciones que se están moviendo sin fines de lucro. Hay una de esas que, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, que se llama Miles for Migrants, o sea, millas para migrantes, es una ayuda económicamente a las personas que quieren salir del país. Ah, mira, claro, porque viste que lo veíamos desesperados en las imágenes. Bueno, está Malala, esta chica tan joven que recibió tres tiros, creo, en la cara. Sí, mira, está la imagen. Ella, que es la que pelea por los derechos de los jóvenes a estudiar, a la educación. Exacto. Que tuvo que retirarse a Afganistán e irse a vivir a Inglaterra con su familia por el atentado. Sí, exactamente. Ella, bueno, recibió el premio Nobel de la Paz por eso también, muy joven, con 17 años, y ella se recibió de la Universidad de Oxford, o sea, ella pudo estudiar fuera de Afganistán, que es importante. Y, ah, o sea, me parece que la cuestión también del estudio de la mujer está muy arraigada también en el Islam, porque ellos consideran que la mujer hasta los 10 años se tiene que preparar, primero religiosamente, y después de eso tiene que ya puede llegar a acceder a algún tipo de estudio académico. El tema es que después no puede salir a la calle a trabajar, no puede hacer ciertas actividades, excepto muy pequeños casos. Pero eso es porque el Islam dice que el hombre tiene que proveer y proteger a la mujer. Eso significa que el hombre tiene que bancar económicamente a la mujer y tiene que protegerla. Pero que la mujer no puede hacerlo por sus propios medios. Eso lo dice el Corán, inclusive. Es una situación que obviamente no podés predecir porque es un día a día lo que va ocurriendo en Afganistán, pero vos desde tu conocimiento, Juan, me gustaría que nos cuentes cómo lo ves a futuro. ¿Algo que puede solucionarse a corto plazo, si interviene Estados Unidos, si interviene la ONU, o quien tenga que solucionar esta situación o viene para largo? A mí me gustaría sinceramente que se resolviera rápido, pero esto yo creo que va para rato y quizá, espero que no, pero quizá va para un conflicto bélico mucho mayor. Ya pasó en Irán, inclusive en 1979, cuando salió el anterior Shah y quedó de la Yatolá Jomeini. Yo lo comparo con un conflicto muy similar con esto. Cuando sale Estados Unidos de Irán, después se da la guerra con Irak y demás. Qué responsabilidad que tiene Estados Unidos en todos los conflictos del mundo. Sí, y pasa que también Estados Unidos... Mueve una pieza en el tablero de Estados Unidos, mira lo que armás. Sí, y maneja la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, toda la parte militar, bueno, Estados Unidos tiene una participación muy importante. Ahora en la situación de Estados Unidos no queda, supuestamente nadie de Estados Unidos en Afganistán. Ahora no, ahora retiró, sí, ahora las retiró. Pero hay que ver qué es lo que pasa más adelante. ¿Vos crees que en algún momento Estados Unidos podría dar marcha atrás con esto de sacar sus tropas y volver a interceder un poquito? Sí, yo creo que va a volver, inclusive, Estados Unidos a la región. Y bueno, hay que ver si lo hace desde el punto de vista militar o desde la ministra internacional. No, pero la verdad que las imágenes también de la gente cayéndose de los aviones y eso era... La verdad que muy doloroso ver a tantas familias queriendo huir, no teniendo la posibilidad y cayendo bajo este régimen totalitario, muy triste. Pero bueno, Juan Cruz nos ha sacado muchísimas dudas, ha estado buenísimo contar con vos. Y bueno, estaría bueno tenerlo en cuenta también a Juan Cruz para que venga más seguidores. Claro, está contando el avance. Pasan muchas cosas en todo el mundo. Nosotros vivimos en un continente también muy movidito, Latinoamérica, con conflictos de tipo político y demás. Así que va a ser un gusto enorme contar con vos, Juan. Un gusto que me hayan invitado. Un placer enorme. Gracias, Juan. Ahora sí, momento de volver al centro del estudio. Ya está nuestra amiga hoy. ¿Quién está? ¿Quién llegó?